Concepción, capital regional del Bío Bío, considerada la cuna del rock y una de las grandes ciudades del sur del país se caracteriza por el desarrollo del comercio y también sus universidades pero nos imaginamos a Concepción convertida en el Silicon Valley de Chile Durante años se ha buscado acercar la ciencia a la gente ya que iniciativas como esta supercomputadora en la Universidad de Concepción es el botón de muestra del trabajo que se hace al mezclar los estudios de la academia la investigación metódica y la innovación Al adquirir este supercomputador nosotros tenemos una herramienta que puede acelerar nuestras investigaciones que en el fondo después se transforman en productos o nuevos servicios y estas investigaciones van a depender de la preparación y de los intereses de los académicos pero estos intereses hoy en día son de los académicos la idea es que también haya una vinculación con el medio y que estos intereses sean un desarrollo en conjunto con la comunidad y con políticas públicas Para que más proyectos como este se materialicen las autoridades diseñaron el Parque Científico y Tecnológico Bio Bio En lo personal yo estoy convencido de que este proyecto si se ejecuta correctamente como tengo la esperanza de que se realice va a poder efectivamente atraer empresas de categoría mundial en materia de innovación y tecnología y la presencia aquí de personas con ese capital humano va a poder cambiar efectivamente, va a poder generar un círculo virtuoso en materia de procesos productivos A mis espaldas, Concepción Y aquí se construirá el nuevo Parque Científico y Tecnológico serán 92 hectáreas se crearán cerca de 2.000 nuevos empleos se instalarán cerca de 40 empresas y ya se aprobó un fondo de más de 13.000 millones de pesos para su urbanización Sin embargo los penquistas, ¿saben en qué consiste este proyecto? No, no sé, nada, soy de Los Ángeles No tengo idea No, nada, no, no ¿Y cómo se lo imagina el parque? Un parque científico, no sé, con laboratorios, no sé la verdad moderno, no sé, muy grande, algo entretenido para los niños No sé, relacionaba algo con la tecnología, la ciencia, aparatos electrónicos pero no tenía idea, me pillaste, me sorprendiste Entonces, ¿existe claridad sobre lo que se va a hacer? Por supuesto que no, porque como es un proyecto a muchos años tal vez la investigación que se haga hoy no va a ser la investigación de 10 años más Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En 10 años se van a desarrollar estas 92 hectáreas muy probablemente pronto empiecen las obras pero van a ser obras de urbanización En 2014, el Consejo Regional aprobó por 26 votos a favor los montos para la urbanización del terreno Un consejero se abstuvo y solo uno votó en contra ¿Cuál fue su argumento? Yo no estoy de acuerdo en cómo se planteaba, de hecho, no daba luces ni siquiera cómo se iban a captar en el futuro las empresas que iban a tener que instalarse todo estaba basado en hacer la urbanización para la futura construcción del parque científico y también el costo que tenía era demasiado alto por la ubicación Desde esa votación a la fecha, se conoce que el parque se construirá en el predio La Cantera y El Guindo Allí, donde vive el cangrejo tigre Pero, ¿qué más se sabe de este proyecto? Los fondos están aprobados Los fondos no están en la institución Universidad de Concepción ni en la corporación Parque Científico Bio Bio Están en el gobierno regional Eso se transfiere una vez que se van cumpliendo ciertas etapas y no a las instituciones o a la corporación, sino se transfieren directamente al MOP ¿Para qué? La etapa que está aprobada es para la urbanización Para 2019, se espera que concluya el proceso de urbanización Para esa fecha, ya debía estar instalada la primera empresa la denominada Empresa Ancla, que atraiga a las otras 39 Sin embargo, pareciera que quedan más dudas que certezas en este proyecto que supone convertir a Concepción en el Silicon Valley de Chile Ese modelo económico de ciudad desarrollada que se replicó a lo largo del mundo con gran éxito Y en nuestro país, solo el tiempo lo dirá